La catedral contará con un elemento físico de prevención y protección con el fin de evitar atentados patrimoniales como los que se han venido sucediendo en las últimas semanas en el Templo Urensano. Así lo ha confirmado el arquitecto de la catedral, Manuel Soanefeijó, que acaba de finalizar el proyecto para instalar unas verjas circulares de hierro en la zona de la fachada norte por la que han venido accediendo los vándalos. Este proyecto, cifrado en 3.000 euros, no es nuevo en el templo, ya que el arquitecto explica que hace años la catedral ya contó con esta instalación en la misma zona. Sin embargo, las pintadas permanecen como el primer día sin que hasta ahora exista un proyecto para su eliminación, del mismo modo que los desechos continúan acumulándose en el entorno. De hecho, los responsables de la catedral alertan de que sin el proyecto de patrimonio no pueden acometer reformas ni limpiezas en condiciones, acción que demanda el entorno del templo a juzgar por la maleza y la basura que acumula.